¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer. Muchísimas gracias también Cáncer por seguir mi canal, suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol Ascendente y Venus. Mi querido Cáncer, es una lectura bonus y por lo tanto te voy a entregar todos los mensajes que pueden estar vinculados en esta lectura, tanto lo que es en la parte espiritual como también lo que es en el tarot. Vamos a empezar con el tarot de los ángeles del amor y también lo que es con los arcángeles. Y empezamos, cariño. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Vamos a ver qué nos quieren decir. Esta cartita, ahora vamos a barajear lo que es los arcángeles y esta carta. Muy bien. Vamos a continuar. Cáncer con mucha fe. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor. Uy, por Dios, esta carta también me salió lo que es en Géminis, pasión. Deje que su corazón y su alma canten de alegría. Siento que a lo mejor de repente, Cáncer, puede ser que has estado perdiendo la fe. Puede ser que a lo mejor tienes un momento de tristeza o algo impactante quizás ha pasado lo que es en tu vida, ¿vale? O que simplemente me dice, Richard, ya no tengo fe en lo que es en el amor. Ya no tengo fe de repente en los sentimientos de los demás. Pero sin embargo, tus ángeles del amor me dicen, tienes que cantar de alegría porque algo se aproxima a tu vida, porque algo maravilloso pasa en tu vida. No me pierdas la fe, cariño. Lo último que tienes que perder en esta vida es la fe. Mientras Dios te da salud, mientras Dios te da vida, todo se puede, Cáncer. Muy bien. Además, eres una persona muy atractiva y muy atractiva. La carta de los arcángeles, terapia de los ángeles. Confíanos a nosotros, los ángeles, tus preocupaciones e inquietudes y permítenos ayudarte con la carga. Para aquellos que a lo mejor en estos momentos sientes que necesitas ayuda espiritual, encomiéndate a tus arcángeles, cariño. Yo tengo aquí lo que es el arcángel Miguel. Mira, aquí lo tengo presente conmigo, ¿vale? Y también nos dicen, si tú de repente crees en otro tipo de arcángel, de ángel, pues también hazlo. Hazlo. Porque ellos son como, ponlo, es como ese pase, ese pase big, para que puedan llegar lo que es tu petición, tus oraciones al Todopoderoso que es Dios, cariño. Son intermediarios, ¿vale? Son seres celestiales en la cual te van a ayudar para que puedan entregar ese mensaje. Nosotros somos seres humanos y, por lo tanto, somos también pecadores, cariño. Y a veces es muy difícil para que pueda llegar tu mensaje a Dios Todopoderoso. Puedes recomendarte a los ángeles, a los arcángeles, a la Virgen, algún santo que tú tengas. Pero hazlo con fe. Hazlo con fe, ¿vale? Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dice el tarot arcángel, con mucha fe. A ver, el tarot arcángel, ¿qué nos quieren decir? Mi querido cáncer, con mucha fe. Tenemos la carta del 3 de Pentáculos. Siento que hay personas que te están observando. Siento que hay personas que están pendientes de ti, de tu evolución, de tu trabajo, de tu vida. Sale la carta de la Reina de Espadas. Y tenemos también aquí la carta del 9 de Pentáculos y la carta de los enamorados, cariño. ¿Sabes qué siento yo aquí? Yo lo que te puedo decir, cáncer. Hay un grupo de ustedes, la cual de repente ha perdido la fe en el amor, la cual de repente dice, Richard, no creo que alguien piense en mí. No me siento como muy preparado o preparada a asumir esto, ¿vale? Pero sin embargo, si tú te fijas en estas dos cartas, existe una persona que te observa. Existe una persona que está pendiente de vosotros. Y tenemos aquí la carta del 9 de Pentáculos. Ha visto tu evolución. Ha visto tu cambio. Está viendo de que tú estás resurgiendo como el ave fénix desde tu ceniza. Y veo que esta persona empieza a tener interés por ti. Veo que existe una persona que se enamora de ti. Quizás en su momento, cáncer, siento un géminis. A lo mejor le he mencionado sin querer, ¿vale? Quizás en su momento, cáncer, pues las cosas no funcionaron con ellos. Quizás esta persona, pues simplemente no te correspondió. Pero sin embargo veo que han estado pendientes. Han estado a la expectativa. ¿Qué haces o qué dejas de hacer? La carta también del as de espadas. ¿Te va a pedir una oportunidad de conversar? ¿Te va a pedir una oportunidad de repente de hablar un tema? Con esto no te digo, cariño. Habrá un grupo que sí. Va a pedir reconciliación. Habrá un grupo que sí. Va a pedir lo que es una relación. Pero hay un grupo que va a pedir, por favor, conversar. Recuperar la amistad. Recuperar lo que es el buen trato. Eso sí, ¿vale? Porque aquí nos hablan de oportunidades. Vamos a continuar. La carta de la reina de copas. Y tenemos también la carta del siete de espadas. Siento que a lo mejor tú vas a estar en una encrucijada, y acuérdate cáncer, en la cual me vas a decir, Richard, ¿por qué me llega todo de golpe? Voy a tomar un poco de agua. ¿Por qué me llega todo de golpe, Richard? Antes que apareciera esta persona, no había nadie en mi vida. No había perro que me ladre, en pocas palabras. Pero siento que va a llegar muchas personas queriendo tener una oportunidad contigo, queriendo saber de ti, queriendo tener lo que es una relación contigo o una amistad contigo. Siento que vas a estar como, yo qué sé, como la manzana de la discordia, cariño. Vas a estar así. Me sale la carta del caballero de bastos, y me sale también la carta del mundo. Puede ser tranquilamente que estás lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego o puede ser un virgo. Luego te voy a sacar los signos. Hay una persona que a lo mejor todo este tiempo se mantenía lo que es en el margen. Se mantenía de repente así, solamente en plan observador, observadora. Quizá de repente tú tenías interés. Quizá de repente en algún momento te despertó curiosidad. Esta persona, cuando tuvieron lo que es la oportunidad de estar juntos, se puso lo que es una coraza, ¿vale? Quizás te rechazó. Quizás te dijo, yo no quiero nada contigo, etcétera, etcétera. Pero yo veo que se puso una coraza. Una coraza. O es una persona que solamente te ha demostrado lo que es en la parte sexual, más no lo que es en los sentimientos. Más no en los sentimientos. Pero me sale aquí la carta del mundo. Y me sale la carta del seis de espadas. Y tenemos aquí también la carta del dos de espadas. Yo lo que estoy viendo que esta persona, esto quizás ha pasado hace mucho tiempo, ¿vale? O vosotros están viviendo esto. Como que esta persona reacciona, como que se activa algo, como que se cierra ese ciclo de barrera. Ese ciclo en la cual de repente ellos o ellas no querían expresar lo que sienten. Y ahora yo veo que esta persona viene a tu vida, se atreve, toma una decisión, se pone en contacto contigo, se pone en contacto contigo y te pide por favor volver a empezar otra vez. Te pide por favor, como si fuera desde cero, ¿vale? Como si fuera desde cero. Te pide por favor volver a empezar otra vez, cariño. Es lo que estoy sintiendo yo aquí. Por eso te decía. Tienes que ver la vida con pasión. Va a ver lo que es una oportunidad. Alguien siempre te ha estado observando. Y esta persona pide empezar otra vez. Mira estas cartitas. Pide empezar otra vez, cariño. Es increíble. La carta del cuatro de pentáculos. Veo que esta persona a lo mejor de repente en algún momento se aferró a otra historia, se aferró a otra relación, pero ahora está como diciendo, no quiero perder a cáncer. No deseo perder a cáncer. Necesito que cáncer me dé una oportunidad. Necesito hacerlo entender de que fue un tonto, de que fue una tonta, de que no supe valorar en su momento. ¿Ves? Pide una oportunidad. Pide una oportunidad. Siento que a lo mejor de repente para un grupo de vosotros también. La persona de tu interés en estos momentos o está terminando una relación o como se ha dado cuenta que te ama, que te quiere, va a dejar una historia. Inclusive va a renunciar a un hogar, a una casa. Va a renunciar inclusive de repente a algún trabajo que pueda tener con la otra parte. La carta del nueve de copas y tenemos también la carta del siete de bastos con la carta del diez de espadas. Yo lo que estoy viendo aquí que se le presenta una prueba muy difícil, cariño, pero muy difícil. Este cambio que hay en sus vidas o simplemente el karma también puede ser que esté llegando en sus vidas. Esta situación lo pone lo que es entre la espada y la pared y tiene enfrentamientos. Enfrentamientos con su entorno, con su familia que tiene actualmente, si hay hijos con los hijos, porque se siente acorralado y siente que toca fondo. Se siente acorralado. Y por eso que esta persona en estos momentos de repente está haciendo un balance, está reflexionando. ¿Por qué si lo tenía todo con cáncer? ¿Por qué si las cosas marchaban bien? ¿Por qué si él o ella daba la vida por mí? ¿Por qué no lo supe apreciar? ¿Y por qué reacciona de esta manera? Porque se siente acorralado, cariño. Se siente acorralado. Yo lo que te puedo decir, esta persona va a volver a tu vida para pedirte empezar otra vez o al menos recuperar lo que es la comunicación o la amistad entre vosotros dos. Vamos a continuar. La carta del 5 de copas. Tenemos también la carta del 8 de pentáculos y tenemos la carta del rey de copas. Veo que a lo mejor me vas a decir, Richard, ¿cuántas oportunidades más lo tengo que dar? ¿Cuántas experiencias más tengo que pasar para que esta persona se decida ya por la relación? No es la primera vez que me pasa esto y muchas veces yo he caído en su trampa o yo he caído en la energía del amor, de la pasión, de darle una oportunidad ya y luego solamente he recibido lo que es decepciones. Pero como tú ya has vivido todo esto, como a ti te ha pasado todo esto, yo lo que estoy viendo, ¿qué hora vas a decir? Pues tienes que ganarte mi confianza. Vas a pedir que se lo trabaje mucho. Yo lo que estoy sintiendo, Cáncer, que ahora ya no vas a ser como Candy, cariño. Ya no. Ya no. Ahora te noto en plan empoderada, en plan empoderado. Veo que las energías cambian. Ya no eres la misma persona, Cáncer. Ya no eres de repente ese niño ingenuo o esa niña ingenua. Ya no eres esto ya. Yo veo que a lo mejor de repente llevabas muchos tiempos de soledad, de tristeza. De alguna vez de preguntarte y decirte, ¿por qué aposté tanto por esta persona? ¿Por qué no valoró mis sentimientos? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Tú no hiciste nada mal, Cáncer. Tú no hiciste nada mal. ¿Sabes lo que pasa? Y yo soy Cáncer también. Yo en el transcurso de mi vida, lo que me he dado cuenta, ya mis 40 y casi 42 años, de que cuando tú más quieres a una persona, algunos de repente te corresponden porque son personas humildes, porque son personas que valoran. Pero lamentablemente, Cáncer, nosotros somos como una esponja que atraemos a las chicas malas, a los chicos malos, a la energía mala. ¿Vale? No digo que sean malas personas, sino su carácter, cariño. Su carácter. Quizá de repente tú tenías la oportunidad de estar con una persona que realmente vale la pena, pero apostaste por lo imposible. Porque el amor es así, ¿vale? No se manda. El amor es así, cariño. Entonces, ¿qué ha pasado? Como tú querías ganarte la confianza de ellos o de ellas, tú lo has puesto lo que es en una torre. Lo has puesto lo que es en un altar. ¿Y qué ha pasado con ellos? Porque simplemente se le ha subido lo que es el ego. ¿Y ese ego a qué ha llevado? A que no valore lo que es tu amor y a que existan los problemas. Yo veo que esta persona de repente se sintió tan seguro, se sintió tan segura contigo, que no supo apreciar, no supo valorar el sentimiento entre vosotros dos. Se le fue la olla, como decimos en España, ¿vale? Es esto. Se sintió muy confiado, muy confiada. Pero no es porque tú seas mala persona o porque me dices, Richard. Entonces, yo he hecho el papel de tonto, de tonta. No, cariño. Tú has amado. Y tú has amado con pureza. Tú has amado con confianza. Las personas del problema son ellos, no son tú. Porque tú has amado de una manera verdadera. Y eso es especial, cáncer. Eso es especial. Esto te hace una persona maravillosa. Veo que hay una persona que puede ser del signo Libra que te extraña en la distancia. O una persona que está en la distancia toma esa gran decisión y se pone en contacto. Me hablan de contactos, ¿vale? Me hablan de contactos. Con esto no vayas a confundir que a lo mejor, Richard, tú me has dicho que se pone en contacto. Pues mañana vamos a estar ya. No. De repente te dice un hola. De repente te dice cómo estás. De repente yo qué sé. Te envía un corazoncito. Algo. Va a dar señales esta persona. Va a dar señales, ¿vale? Vamos a cambiar de mazo. Vamos a ver qué manos quieren decir las energías. Con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo. Adiós el universo. A ver. Te voy a dar signos primero, antes de cambiar de mazo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Cáncer. Lectura bonus, ¿vale? Me sale lo que es un Tauro. Me sale lo que es un Acuario. Tienes muchos problemas con Acuario tú. Quizás de repente Acuario no se pones, no toma una decisión. Me sale otra vez Tauro. Me sale un Aries, un Libra, un Itomás y Capricornio. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué manos quieren decir las energías. Te voy a dar lo que es iniciales para poder cambiar lo que es el mazo con tranquilidad, ¿vale? Vamos a ver iniciales. A ver. Vamos a ver iniciales. La letra T, la letra N, la letra Z, la letra K y tenemos la letra U. Muy bien. Continuamos, cariño. Continuamos. A ver qué nos quieren decir las energías. El Tarot de la Nui. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen el Tarot de la Nui para vosotros con mucha fe? Cáncer. Me sale la carta del emperador. Me sale la carta del seis de espadas. Me sale la carta del cuatro de pentáculos. Y me sale la carta del dos de copas. Yo veo que a lo mejor de repente había una persona que creía tener el control de todo. Una persona que sí es muy atractivo, muy atractiva. Mucha pasión. De repente vosotros estaban lidiando con una persona con la cual existía mucha pasión o tú solamente tuviste una aventura con ellos. Lo que decimos un choque y fuga. Lo que empezó como una pasión, lo que empezó simplemente como una aventura, esta persona te dejó huellas como también tú dejaste huella a ellos. Porque veo que recuerda esos momentos. Recuerda esos momentos. Tú también últimamente estás teniendo recuerdos de esa parte íntima que tú tuviste con ellos o con ellas. La carta del dos de copas. Quizás de repente esta persona tomó rumbos diferentes. Quizás esta persona tiene una nueva historia. Hubo un cambio, nos dicen. Hubo un cambio. Como cambió todo en su vida. Todo. A lo mejor de repente cáncer. Estabas con una persona con la cual tú sabías que era un amor prohibido. Pero no pensaste que a lo mejor esta persona iba a rehacer su vida. Pero lo hizo, ¿vale? Porque yo veo un cambio aquí. Yo veo un cambio. Creo que muchos de vosotros tienen el recuerdo de una persona con la cual ya tiene lo que es una pareja. Ya tiene lo que es una historia. Y ellos también te recuerdan. Porque tenemos aquí la carta de la estrella. Yo lo que te puedo decir, cáncer, es que viven en una relación, en una relación falsa, por decirlo así. Yo creo que tú cometiste un error. Ellos también cometieron un error para aquellos que ya están en pareja. Creíste de repente olvidar a esta persona. Ellos también pensaron lo mismo o ellas. Pero sin embargo, no. No han podido, cariño. El recuerdo, la sombra de lo que pasó entre ustedes dos está presente. ¿Ves? ¿Ves cómo te digo que recuerda? ¿Ves esta mujer que sale con un libro? Está recordándote. Está recordándote. Está viendo de repente fotos, sucesos, cosas que entre vosotros dos pasó. La carta del 10 de bastos siempre se lamenta, siempre como que le envuelve la pasión. Está en una relación en la cual puede tener de todo, puede tener dinero, puede ser que a lo mejor ellos dos están casados. Pero sin embargo, lo que es en la parte de la pasión, no ha podido encontrar una persona la cual existe esa química, la cual existe ese choque entre ustedes dos. Ese choque de pasión. Yo creo que a muchos de vosotros lo que le ha llamado la atención o lo que les envuelve es el choque de pasión entre ustedes. Yo veo una tristeza, yo veo una traición aquí, yo veo un dolor. Yo veo que a lo mejor de repente me dice Richard, perfecto. Yo estaba con esta persona por la parte pasional. Entre nosotros éramos conscientes de que él tiene una pareja, ella tiene una pareja o puede ser un amor prohibido también. En cualquier aspecto. Un amor prohibido a diferencia de edad, uno, del mismo sexo, puede ser otro, la sociedad también. Un amor prohibido. Y entonces quizás esto empujó a qué? A que tú o la otra persona se echara para atrás, renunciara, porque le dio miedo luchar ante los demás, le dio miedo luchar ante la sociedad. Pero sin embargo, a pesar que es que él o ella se marchó de tu vida, veo que siempre miraba atrás, te recordaba. Esta persona siempre te recuerda. Esto lo que pasó entre vosotros dos es algo que ha quedado marcado en su vida. Y esté con Pepito, con Pepita, con Juanita, jamás te va a poder sacar de su mente. Jamás, cariño. Veo que a lo mejor de repente muchas veces inclusive sufre. Muchas veces de repente desearía quizás terminar la historia que tiene actualmente, porque te observa. Y te observa con tristeza. Cáncer. ¿No será que tú de repente has decidido olvidar? ¿No será que tú has decidido empezar tu vida desde cero? Empezar otra vez tu historia? Y esta persona ahora, porque te he dicho que te están observando. ¿Viene el arrepentimiento? ¿Quisiera dejar todo lo que tiene actualmente para ir corriendo a tus brazos? Tiene esa necesidad de saber de ti. ¿Ves? Cariño. Esta persona te recuerda cada atardecer. Desearía claridad. Desearía recuperar tu amistad. Yo veo sufrimiento ahora de parte de ellos. ¿Pero sabes por qué pasa esto? Porque tú estás empezando tu vida. O porque tú has empezado una historia. O porque ahora siente tu energía de que tú estás olvidando cáncer. De que tú estás, te has resignado. Te estás rescatando. Es por esto que te recuerda. Siente que te pierde. Siente tu conexión. La justicia. Me sale mucho elemento aire. Puede ser un libra. Puede ser un acuario. Puede ser un géminis. Hubo una conexión muy fuerte entre un cáncer y un libra. ¿Vale? Veo que esta conexión entre vosotros no se acaba, no se termina. Veo que tú trataste de querer salvar la relación, pero ellos tomaron una decisión. Me salen muchas espadas. Sí. Me salen muchas espadas y me sale la carta del mundo. ¿Se han dado cuenta de que tú eres su alma gemela ahora cuando a lo mejor de repente ya te han perdido para siempre, cariño? ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta que fue un gravísimo error el haberte dejado? Pero quizás de repente me dices, Richard, yo ya no quiero. Yo ya no deseo. Yo necesito ser feliz. Me siento agotado. Me siento agotada por esta historia. Me siento mal por esta historia. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Tres grupos. Vas a elegir uno de ellos. Si tú quieres pon pausa siete segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción uno. La carta del carro es un sí y es tu signo. Para aquellos que han elegido la opción dos. Solo falta que salga algo de elemento aire aquí y sea un libro en Aquarium Géminis. Opción dos. Es un libra. Mira. La carta del loco. Mira cómo es mi intuición. Mira cómo es mi intuición. Te dije solamente que salga alguien de elemento aire. Es un libra, cariño. Sale la carta del loco que es un libra, ¿vale? El cero no es ni un principio ni un final. La historia entre vosotros dos no es ni un principio ni un final. Puede ser un acuario, puede ser un Géminis. Y aunque no sea elemento aire, siento un virgo aquí. Aquí. Pero ¿ves cómo te dije? Solo falta que salga un libra. ¿Y cómo salió un libra? Hay una conexión muy fuerte entre vosotros cáncer con un libra. Pero también puede ser un acuario, puede ser un Géminis y un virgo. Opción tres. Solamente falta que me salga un tauro. Y entonces, pues yo qué sé, ponme en un altar. Vamos a ver. ¡Guau! Te lo juro, es un tauro. Es un tauro. Míralo, la sacerdotisa. Búscalo en internet, si no me crees. Aquí dice tauro también. Es un tauro, cariño. ¡Qué fuerte! Estoy alucinando que mi parte intuitiva, la parte de la energía, va a llegar un momento en el cual ya no voy a necesitar el tarot. Es así. Me compraré una bolita. Te dije que era un libra. Te dije que era un tauro. Y me salió un tauro. Y tauro también representa lo que es un virgo. Pero yo te dije tauro. Solo falta que salga un tauro y míralo. Búscalo para que me creas. El loco es un libra. Busca. El signo zodiacal del loco. ¿Cuál es? Te va a decir que es un libra. Elemento aire. La sacerdotisa. Te va a decir que es un tauro o también un virgo. Elemento tierra, cariño. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Tú estás siendo consciente de que esta conexión cáncer es una conexión directa. Tú eres testigo y testiga de que la parte de la intuición, la parte intuitiva, la parte espiritual, la canalización. La canalización está surgiendo en mí. Y es desde ahora que lo estoy sintiendo. ¡Qué fuerte! Yo estoy flipando, cariño. Esto no le sucede a cualquiera. Y no es porque me quiera poner un altar. Y te dije, solo falta que salga un tauro y me pones en un altar. Es increíble. Es increíble. Gracias, Dios y universo. Tengo el don. Tengo el don al 100%. Siempre lo supe, pero ahora tengo el don de la canalización al 100%. Al 100%. Gracias, Dios y universo. ¡Qué fuerte! Yo mismo te juro que se me ha hecho la piel de chinito que decimos, ¿cómo puede ser? Vale, vamos a ver las características. ¡Qué fuerte! Vamos a ver. Las características. Yo te juro por lo más sagrado que tengo, ¿vale? No ha estado preparado esto. Te juro por lo más sagrado. Me sale la carta del 6 de copas. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento agua. Quizás de repente vosotros tienen el recuerdo de un hijo o de una hija. O vosotros se conocen desde la infancia, desde la juventud. Puede ser que sea una persona delgado o delgada. Si no es elemento agua, pon otro signo. Cabello corto, canoso también. Le gustan las mascotas o puede ser un veterinario. Se viste con jeans, con jeans, con tejanos. Le gustan las zapatillas o le gusta de repente usar zapatos como botines color negro. Es una persona mayor de 40 años, ya te lo he dicho. Puede ser un veterinario tranquilamente. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que a lo mejor es delgado o delgada. Cabello lacio. Tiene una sonrisa muy agradable. Puede ser que sea una persona de elemento tierra, pero también puede ser alguien de elemento agua. Siento que a lo mejor de repente me dices también recuerdas a una persona con estas características. Tranquilamente esta persona trabajó algo relacionado en el mantenimiento o la construcción también. Siento que tienes una conexión espiritual con alguien, cariño. Una conexión espiritual. Muchos de vosotros también de repente tienen problemas o conflictos en lo que es en el trabajo. O están lidiando con alguien de elemento fuego. Luego, hay una persona de elemento agua o de cualquier otro elemento, la cual de repente tú le has dado muchas oportunidades. Quizás puede ser que esta persona sea delgado o delgada, utiliza algún tipo de gorra o boina. Cabello castaño o cabello rubio o cabello negro también. Piel blanca. Puede ser que esta persona tenga un trabajo cerca de la costa o viva cerca de la costa. O trabaje lo que es en una industria. Industria alimentaria, ¿vale? Reencuentro de amigos y de amigas. Si vas a reencontrarte con una persona del pasado o una persona del pasado se pone en contacto contigo, veo que empieza a llegar la paz para vosotros, veo que simplemente vas a encontrar la tranquilidad, hay una conexión con una persona en la parte espiritual la cual te va a empezar a guiar, la cual te va a empezar a ayudar a que tú continúes tu camino, tu vida. Bendiciones, mi querido cáncer. Esta lectura ha sido muy impactante, te lo juro. Especialmente lo que es en respuesta en el tarot egipcio. Te juro que ahora ya lo tengo confirmado al 100% que la parte de la canalización ya tengo ese don. Porque lo sabía, pero eso se trabaja. Eso se trabaja. Y siento que ahora está lo que es al 100%. Lo creas o no, ¿vale? Este canal está para que tú evoluciones. Este canal está para que tú crezcas. Para que encuentres tu camino. Este es mi propósito. No tan solo es para llenarme los bolsillos. No, también para que tú crezcas, ¿vale? Ese es el propósito que yo tengo para ustedes. Un besote y hasta la vista.